Uno de los platillos tradicionales para las fiestas patrias es el chile en nogada. La receta en el banco lo hacemos muy tradicional, como se hace en la ciudad de Puebla, que primero se hace la fruta, se corta, se cocina la fruta para que se concentren los sabores. Al otro día se guisa el jitomate, la carne, se mezcla con la fruta, se deja reposando un día más y ahorita estamos ya elaborando los 4.500 chiles. Para ellos necesitamos 640 kilos de ambas carnes, tanto de res como de cerdo, 140 kilos de cada fruta de manzana, pera, durazno y plátano. Necesitamos 55 kilos de nuez, 45 kilos de requesón, necesitamos 10 litros de leche, 160 kilos de granada para despolvorear. El primer paso es escalfar los chiles, los freímos en aceite, de ahí se llevan al cuarto frío y se pelan, se les quita la semilla y se les quita la piel. Posteriormente a esto se muele la carne y esa se lleva a una preparación. Vamos a iniciar friendo esa carne, haciendo la mezcla en el sartén, con un poco de sofrito, cebolla, ajo. Posteriormente ya cocida y frita la carne, vamos a agregar las frutas, ya previamente cortadas en cubitos pequeños, sazonar. Posteriormente le agregamos el acitrón que le va a dar ese toque dulce a nuestra carne. La mezcla es una mezcla entre dulce y salada y al final vamos a agregar los piñones. Vamos a rectificar un poco el sazón de la mezcla con especias, clavo, comino, canela, un poco de sal, azúcar. Dejamos enfriar y vamos a proceder a rellenar nuestros chiles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!